FISIOLUTION Buenas tardes, estamos en FISIOLUTION Soy Daniel Hernán y hoy estamos con Marta Cañas Es una jovencita que juega al padel y viene por un problema en el hombro Con las velas ecografías, decidimos un problema en supraespinoso una zona hipoicoica, además una ligera bursitis y una zona hipoicoica en el infraspinoso tanto el tenón del bíceps como el subescapular y el rondo menor están todos en sus sitios está todo bien y procedimos a hacer EPI Con las primeras sesiones de EPI hemos hecho dos han evolucionado bastante bien ¿Verdad? Y la semana pasada empezó a jugar un poquito el padel y jugó bien, pero... Pero me volvió a doler Se pasó, te pasaste y te volvió a doler ¿Vale? Entonces, si vemos un poco la ecografía de esta semana observamos la zona hipoicoica y la zona bursal como esta inflamada del supraespinoso ¿Vale? Tanto como he comentado antes el tendón del bíceps y los subescapulares también el infraspinoso está bien y el rodón también está bien Vamos a proceder a... introducir la aguja para hacer la técnica de electrolisis percutánea para adaptar la zona hipoicoica y a su vez estimular la parte bursal Utilizaremos agujas de 0,30 x 40 y una... una intensidad de 4 mA durante 3 segundos Pues bien ¿Vamos ahí? ¿Lista? Vamos a ejecutar el primero Bueno, tengo que volver a buscar el punto ¿Vale? Cuando tenga bien encontrado ¿Vale ya? Bueno Pues aquí podemos ver un poco la zona diana que queremos estimular con... con la técnica La ventaja es que tiene esta técnica sobre la fisioterapia convencional es sobre todo el tiempo de recuperación En el tiempo de recuperación una fisioterapia convencional es... es casi el doble o el triple que podemos usar con la... con la... con la electrolisis eh... además, con la electrolisis eh... tratamos las zonas... eh... los puntos realmente lesionados no tenemos que trabajar todo el tendón del subalpinoso con filiax o con... con técnicas... eh... más... eh... más desactualizadas y trabajamos directamente la zona de... la zona de lesión aparte... eh... lo bueno que tiene también la EPI es la poca... la poca... la poca residuancia de... de las lesiones ¿vale? eh... generalmente una persona tratada de un tendón que queda recuperado por completo generalmente no vuelve a lesionarse a no ser que tenga otro problema eh... que vuelva... vuelva a romper pero no por esa lesión no... no es residuante la lesión bueno, ahí lo tenemos vamos a... vamos a empezar ¿vale? venga... aguanta bien... venga... perfecto... ya está... bueno... vamos... lo que vamos a hacer es estimular toda la zona hipoecóica con la punta de la aguja para que todo el líquido que hay se convierta en gas y el cuerpo pueda dar absoluto de manera mucho más eficiente ¿vale? bueno... vamos con ello vais a ver cómo empieza... se empieza a ver la aguja y vais a ver las burbujas de... la mancha de gas que se genera vamos allá ¿Lista Marta? ahí se puede ver la aguja como se está llenando de gas en la punta ¿veis? insistimos un poquito más tocamos la cortical otro tercer disparo ¿veis la burbuja que se está creando? vale... pues lo terminamos este punto de aquí y ahora vamos a estimular también un poco la zona brusal con la punta de la aguja siempre es preferible cambiar la aguja entre el punto y punto porque las agujas son muy... muy finitas y enseguida pierden el filo y provocan mucho más dolor por la zona brusal la burbuja es muy poquito ¿vale? ahí vemos el rastro de la epi de manera longitudinal y de manera transversal como ha pegado en toda la zona de... la zona de cueca vale... vale... llevo la zona brusal al centro y vamos allá y vamos a deslizando y vamos a colgar la manípulo y vamos acharnos con la puesta y el del fondo y vamos a frenar las pipsas y vamos a tener cuidado Y lo que vamos a estimular ahora es toda la zona de pulsar. Vais a ver como va a empezar a ponerse en lengua, a generadas. Veis como ha generado todas las burbujas. Vamos otra vez, estimulamos toda la interfase, el tendón, última. Ahí veis un poquito el resultado. Sacamos y listo. Pues nada, esto es un poco el tratamiento. Ahora trabajaremos con un vendaje para que le ayude a regenerar. Y aparte todos los ejercicios de Extendrix que ya le hemos mandado. ¿Vale? Bueno Marta, ¿te ha doido mucho la técnica? No, no me ha doido mucho. Si tienes miedo porque te clara una aguja, pero no duele tanto. O sea que es más el miedo a la aguja que lo que realmente duele la técnica, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno. Con esta técnica sí que es cierto que hay mucha gente que se echa un poco para atrás al ver el tema de agujas y de electricidad y tal, pero bueno, al final si lo pones una balanza hace menos daño que la fisioterapia convencional durante 10 o 15 sesiones que a lo mejor te puede mandar una sociedad médica. Bueno. Pues nada, Marta, muchas gracias y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. 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 Gracias.